Música Coronel, mala noticia Hemos examinado a los caballos Y mire pa' allá No hay ni uno que pueda caminar O están heridos, o matungos, o derringados El más mejorcito es esta, Michi Y esta es el petroncado Lo único bueno es que el enemigo está tan de guabina como nosotros Y gracias que no tiene caballería Señores oficiales Heroicos infantes de la patria El clima horrendo de esta inmunda isla Y no el enemigo A quien teníamos derrotado Nos obliga a tomar una tristísima decisión para todos De girarnos y reorganizarnos ¡Vamos! ¡Lancero! ¡Lancero! Usar es de la princesa Caballería elite ¡Victoria! ¡Ya empezamos! ¡Qué manía, Jolín! Coronel No pudimos traer agua Los españoles están en el río ¡A cara! Habrá que esperar a que sea de noche ¡Nos vemos! ¡Sí, sí, sí! ¡De una ferocidad feroz! ¡Atacaremos en tres horas! ¡Refrescada las yeguas! ¡Eh, tú no eres yegua de aquí! ¡Un caballo, mami! ¡Uno naranja manchado! ¡Ese! ¡Permiche! ¡Las yeguas! ¡Las yeguas! ¡Llévanle a yeguas! ¡Pobre palmiche! ¡Lo harán un furetaza! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vienen las yeguas! ¡Victoria! ¡Suscríbete! 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 Pamiche no está en eso, compaño. Pamiche es un caballo de guerra.